Música Bueno, pensar que estas cosas para mujeres es una mente muy retrógrada de hace mucho tiempo para acá, las cosas que de 2 o 3 años para acá estamos hablando de 15 o 20 años para acá, o sea, a principios de los 60's podría haber sido muy mal visto, pero a principios de los 80's, por favor, esto es lo más normal Bueno, una de las ventajas que tiene la piel cuando está hidratada, cuando está sana es que tu rostro se ve más fresco, ¿no? Y parece que estás más descansado Entonces la gente, antes de estar con Mavi Palacio, me decían ¿No dormiste bien? ¿Estás cansado? Y yo, no, yo decía, dormí bien, descansé bien Y ahora la gente cuando me saluda me dice, te veo muy bien Y yo pienso, bueno, pues es Mavi Palacio Música Música Los masajes de relajación Eso es lo más sabroso que hay Porque descansa todo tu cuerpo Te sientes mucho mejor después Y creo que es algo muy necesario, ¿no? Si no, desde el tiempo de los egipcios lo hacen Quiere decir que da buenos resultados Música Música El trato es excelente Yo siento que cuando tú entras a la clínica de Mavi Palacio Sientes un relax, un ambiente muy agradable Pero estoy hablando no solamente de porque las personas sean Muy correctas Muy correctas o decentes o amables No, hay una vibra Hay algo que te hace sentir una paz espiritual Yo creo que esto tiene que jalar así Tú debes ir de la mano con tu esposa en este tipo de cosas, ¿no? Porque si yo lo hiciera nada más sería muy igual a través de mi parte Y si ella lo hiciera nada más sería como no estar juntos en un proyecto de vida Y eso es muy importante Que como matrimonio tengas un proyecto en común Esto es algo que nos gusta a los dos Y lo hacemos con mucho gusto El estar de acuerdo con mi esposa Y a fin en su forma de pensar Nos hace mejor como pareja Y a fin en su forma de pensar Definitivamente hay que cambiar uno como persona Porque te sientes más seguro, ¿no? La seguridad te hace sentirte mejor Bueno, es obvio que si estoy frente a la cámara Les tendría que decir que vengan como a mi palacio Más bien yo les diría para aquellos que nunca lo han hecho Que lo prueben Y una vez que lo prueben Nunca se van a querer ir de aquí Se los aseguro Más bien yo les diría para aquellos que nunca lo han hecho Más bien yo les diría para aquellos que no han hecho